Estamos en el Cerro Pan de Azúcar, se llama así porque se le hace homenaje a cómo se producía el pan de azúcar en el siglo XIX. Tito totalmente turístico, gente de Canadá, gente de Francia, lo que sea. Y por supuesto, aquí estamos con este viaje del Poli en Embajadores por la Excelencia. Así que, bueno, vamos a ver qué más sigue pasando aquí en el Cerro Pan de Azúcar. La gente del Poli ha tenido una experiencia única realmente porque se acaban de montar en un helicóptero a ver y a recorrer toda esta zona. Yo no la he hecho realmente, es espectacular. Los vimos pasar y no sabemos qué eran ustedes cuando se bajan, pues estaban tremendamente emocionados. No, 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 no. No, 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 no.